La educación indígena La educación indígena La educación indígena Porque como usted lo dijo, la distancia no es favorable Pero pues para él, él tiene ansias, él tiene deseos de aprender Y él sabe que en este salón de clases, en esta escuela, pues encuentra un amigo, un compañero que lo va a apoyar para construir sus conocimientos Porque ellos a pesar de la lluvia, a pesar del clima feo, a pesar del camino feo, ellos están aquí, ellos vienen con esas ganas de aprender, ellos vienen con esa alegría de estar aquí Y eso es algo que me motiva también para estar en este lugar Alumnos que vienen de lejos caminando, unas 25-30 minutos que vienen de lejos caminando y son veredas, no son caminos, son veredas Y sí vienen con mucho entusiasmo a sus estudios Claro que sí, los niños vienen muy motivados Claro que depende ahí de los padres, como padres, igual de uno de interesarle porque para que nuestros hijos sigan, sean alguien en la vida Que no sea mejor como nosotros porque aquí nosotros no tenemos oportunidad de estudiar Los papás están muy comprometidos con la educación de sus hijos, ellos atienden a todas las sugerencias que nosotros como maestros les damos En conjunto nosotros trabajamos y usted lo vivió, el recorrido es muy largo Entonces aquí nosotros como maestros sentimos ese compromiso de que valga la pena todo el cansancio que traen los niños y que nosotros podamos apoyarlos Los felicito, mira esas donde vinieron, está re lejos, está re lejos, vinieron hasta aquí, así les decía yo al profe, no creo que sea, porque está retirado Sí, está retirado, está re lejísimos Yo digo que también sufren cuando ves que los mandan lejos y cuando está lloviendo, ahí vienen caminando No sé, a lo mejor ya le había pasado al profe, camina también yo creo, cuando llueve pues no creo que pueda subir su cochecito Pues a veces me invitan, pero hay niños que piensan que yo no voy a ir a sus casas porque viven lejos Hay un niño que camina más de una hora, Josmar, luego dice pero es que no vas a ir a mi casa Le digo no, yo sí te digo, sí voy, sí voy Y luego hemos ido caminando más hacia la entrada o por alguna cosa, pero es bonito Dos horas, a veces me levanto como a las siete o a las seis Yo vengo a veces solito o con mis días, venimos los tres, venimos caminando Luego venimos viendo los animales Los Oscamati maestros por Ovalasque, Mateshenseñaroba, porque jefas son cuartos A mí me da tristeza todavía que hayan esos niños que sufren mucho Porque aquí vienen muchos niños que todavía vienen caminando Por así, por la pobreza Porque la pobreza no se ha terminado, ni se va a terminar A pesar de la distancia que está nuestra escuela, pues hacemos lo posible para sacar adelante nuestros hijos Pues se los agradezco a ellos, a los maestros, porque pues ya que sin ellos pues no serían nada nuestros hijos Uno como papá, pues quizás le enseñamos lo básico, ¿no? Pero pues sin el apoyo de ellos, pues no se podría Pues sí, me daba tristeza porque pues a veces en tiempos de agua así te tenían que venir El maestro igual le han echado ganas y pues a veces de que se les descompone sus carros Tienen que venirse caminando también y en tiempos de agua así Tienen que venir porque él tiene que llegar aquí a la hora para sus niños No, pues eso, la distancia no importaría Porque es para ellos que vayan aprendiendo a leer, a escribir Para que sepan defender Imagina a esos pequeños héroes, con mochilas llenas de sueños y pies descalzos que bailan sobre la tierra áspera Desafiando la adversidad con cada paso Después de las clases, no se retiran a descansar Sino que regresan a sus hogares para enfrentar la responsabilidad que la vida en la sierra les ha impuesto desde temprana edad Ayudan en las tareas del campo Cuidan animales Haran la tierra con sus manos jóvenes Y aprenden oficios ancestrales, como bordar y moldear cazuelas de barro Ahorita que yo ya tengo una familia que ya están grandes las niñas Pues yo les enseño a que ellas también aprendan a hacer cazuelas, a pintar Para que el día de mañana en un futuro, si ellas no tienen alguna profesión Pues por lo menos ya tienen un oficio para ganarse un dinerito Está bien porque los maestros hasta acá en la escuela ya les están enseñando Cómo están sus papás trabajando Y de ahí pues ya como que traen una idea de en qué, si me gusta trabajar en eso o no Y entonces pues sí, como su papá le dice Si le echas ganas, pues no vas a estar tostando cacahuates Él es un niño muy activo y siempre andamos aquí con los animales Cuidando él siempre anda conmigo, cuidando los borregos, cuidando las reces que están ahí presentes Sí, su tarea, luego se trae su mochilita y la hacemos ahí donde andamos cuidando Ahí cuidando los borregos, ahí luego la hacemos Para estos niños, la madurez no es una opción Es una necesidad impuesta por las duras realidades de la vida en la Sierra Poblana A pesar de ello, cada desafío es una lección Cada responsabilidad es un escalón en su camino hacia la independencia y el crecimiento personal Y detrás de cada niño valiente Hay maestros comprometidos que se convierten en paros de luz en medio de la oscuridad Estos héroes anónimos viajan horas, cruzando valles y montañas Para llegar a sus centros de trabajo Dejando atrás a sus propias familias por días Para impartir conocimiento y sembrar semillas de esperanza en el corazón de sus alumnos Sí, lo que hacemos es el rutinario de cada ocho días Pasas para la semana O sea, cuento los personales, lo básico para salir la semana Aproximadamente tres horas todavía nos falta por llegar a la escuela donde laboramos Sí, de aquí a la Sierra Negra Dentro de la trayectoria, pues lugares sólidos El clima, en ocasiones el clima, pues de neblina muy alta Que hay aquí despacio Hacia la comunidad de La Joya, Jalpa, Jueva Y vamos pensando en la semana Ok Las actividades Ok Ya nos acostumbramos y ya lo agarramos como parte de la rutina, como al trabajo Las cuales esto nos permite pues ir conociendo más amistades, compañeros ¿Por qué? Porque estás dentro, conmigo más con ellos Ya con la familia, pues los días que son de descanso más que se les otorga a la familia Dejamos a la familia lejos Y pues este, yo tengo un hijo de cuatro años de edad, va en preescolar Y pues muchas veces nosotros sí estamos en eventos de otros niños, pero de los nuestros no Pero pues creo que se compensa Bueno, hay cosas que sí se compensan porque por ejemplo yo siempre he dicho Yo voy a hacer lo mejor en mi trabajo porque yo quiero que le toque un buen maestro a mi hijo Pues sí dejamos a la familia Y nos, precisamente hace dos años que viajaba para la sierra Tuvimos un accidente en carretera Entonces, pues viene uno arriesgando todo y sin saber si vamos a regresar Porque así pasa, hay más en los que viajamos muchas horas Estoy lejos de mi familia, son once horas las que me separan de mi familia Pero me siento muy contenta de estar aquí con mis pequeños Pues desde que sale uno de casa, a veces las inclemencias del tiempo te obstaculizan Como ustedes lo mencionan Pero bueno, ya en el camino, pues vienes observando el paisaje Te vienes imaginando, bueno, cómo voy a abordar este contenido con los niños Porque ya vi esta planta que está floreciendo Pero bueno, llegas aquí pensando y vienes preocupado porque bueno Tal vez la hora me va a ganar O tal vez no falta por ahí que te salga un animalito en el camino También que me ha sucedido, que me ha sucedido Sí, porque otros no, no quisieran estar ahí, lo dándose Pero ese profesor, yo lo conozco y sí, pues le echa ganas para ir a Y sale temprano de su casa, yo lo he visto porque mi papá vive por allá Yo llevo 25 años en el servicio Ingresé aquí en la región de Gochinango Tuve que ir a trabajar en la Sierra Negra de Tehuacán Estuvimos ahí trabajando en una escuela de organización completa Pero pues ahí prácticamente tuve que aprender la variante de la lengua náhuatl Porque pues hay alumnos que acudían a la escuela Y son totalmente monolingües, o sea, no hablan el español Entonces uno se ve ante la necesidad de abordar los temas Con el uso de la lengua originaria de los alumnos Estos maestros no solo son educadores Son guardianes de la cultura y protectores de la identidad indígena Se instalan en las comunidades, convirtiéndose en parte de ellas Compartiendo alegrías y penas Y ganándose el respeto y la admiración de padres y alumnos por igual Yo soy nativa de educación indígena Mis padres son maestros de educación indígena Y la mayor parte de mi trayecto educativo Lo llevé a cabo en escuelas de educación indígena Entonces para mí el amor a este sistema, a esta modalidad Es ser empático con nuestros niños Entender las dificultades para el trayecto Para poder tener una posibilidad de educación Y creo que el... Cómo nosotros como docentes tratamos de facilitarles Darles las herramientas Un trabajo innovador para que los pequeños se apropien de los conocimientos Con mayores facilidades Yo me siento pues orgullosa Ser parte del sistema Una parte porque fui formada desde niña Fui formada en educación indígena Y pues sí me gustó la formación que me dieron mis maestros Y por lo tanto pues decidí O sea decidí ser docente Y ser parte de educación indígena Más que nada para recuperar pues conocimientos Previos de nuestras localidades Y sobre todo pues por la lengua La lengua materna que fuimos formados Es un orgullo y un privilegio ser maestra de educación indígena Seguir preservando nuestras culturas Yo soy hablante de la lengua náhuatl Mis papás son hablantes de la lengua náhuatl Yo soy hablante al 100% se podría decir Entonces para mí es un orgullo y un privilegio permanecer A educación indígena Y créame que en este espacio Es donde realmente reconocimos El terreno real de la educación indígena Trabajar con nuestra propia gente Con nuestros hermanos Con nuestros pueblos Y hemos transitado por muchas comunidades Muchos espacios La universidad nos dio muchas herramientas Para atender esta diversidad Los niños indígenas En donde hay comunidades Que son monolingües en lengua indígena Sí, de hecho la verdad sí es muy bueno La escuela, la escuela indígena Porque pues sí, sí les enseñan lo que es Ya lo hablamos Yo lo hablo, hablo el náhuatl Mis pequeñas también Pero es importante porque aquí ya les enseñan la escritura Porque sabemos que el dialecto, idioma náhuatl Tiene su propio alfabeto Entonces ya te enseñas a escribirlo de manera correcta Que también podemos aprender Respetar a nuestros maestros También aprender a leer Aprender a hablar español Que casi unos, aquí casi unos No saben hablar un poquito español Yo puedo hablar bien el español Porque mi mamá es del estado de Morelos A mí me parece que está muy bien Que todavía hoy en día Los maestros les están enseñando todavía A nuestros niños en náhuatl Porque ya se ha estado perdiendo Y pues ya no Hay niños que ya no quieren aprenderlo A mí me gustaría Todo lo que yo no pude Que ella lo haga Que ella lo logre Bueno, al parecer ahorita es mi niño Desde que entró a primero Ha estado teniendo buenas calificaciones Hasta ahorita Ha llevado el primer lugar Y pues lo veo muy, muy, muy bien Ahorita nosotros no sabíamos hablar náhuatl Ahorita ya mi niño ya está aprendiendo Palabras que nosotros antes no sabíamos Está rescatando la lengua indígena Pues ser maestro de educación indígena Es un orgullo, es una satisfacción Porque pues nosotros tenemos la encomienda de seguir fomentando la lengua indígena Porque el trabajo de educación indígena está centrado en las comunidades rurales Donde todavía se habla la lengua Bueno, para los compañeros maestros una felicitación Porque las escuelas de educación indígena Ha trascendido en distancias y en tiempo Tienen que caminar Ya sea en transporte En transporte privado o público Pero también utilizamos el transporte a pie Porque hay lugares donde no llega el carro Entonces prácticamente Es un apostolado Prácticamente Se dan en cuerpo y alma A las comunidades, a los niños El mensaje es que sigan trabajando con mucho entusiasmo Con mucho valor Porque después de un tiempo viene la recompensa Pues invitar a los compañeros a que Hoy hay literatura para que Podamos entender bien esta necesidad México es un país diverso culturalmente México debe ser con un árbol Pero con sus ramas frondosas Si un árbol tiene sus ramas frondosas Quiere decir que está bien anclado en sus raíces Y puede ser muy fuerte Y ese es el México diverso Ese es el México pluricultural Y multilingüe Y debemos diversificar nuestro ánimo Con la ciudadanía en general Para que juntos construyamos nuestra comunidad Nuestro municipio Nuestra región Nuestro estado Y nuestro país Pues yo espero Que nuestros niños Pues que siempre tengan buenos maestros Para que ellos salgan adelante Porque nuestros hijos Tienen una tarea grande Si nosotros educamos a nuestros hijos Y son profesionistas Pues yo creo que los de ellos Tienen que ser mejores Eso es lo que espero yo Hoy, al celebrar 60 años De educación indígena en México Es importante reconocer El valor incalculable de esta labor Padres, alumnos y maestros Son la piedra angular De esta educación Que trasciende las barreras geográficas Y culturales Y que ha sido un faro de esperanza Para generaciones enteras En la Sierra Poblana La educación indígena Es mucho más que un acto de enseñanza Es un acto de resistencia Un tributo a la fortaleza Del espíritu humano Y una promesa De un futuro lleno de posibilidades Es un legado que debemos proteger Y valorar Honrando a aquellos Que con su dedicación Y sacrificio Han hecho posible Que los sueños De los niños indígenas Florezcan incluso En los lugares más áridos Y remotos De nuestra tierra Este 2024 Estamos de fiesta Estamos de manteles largos Festejando desde La comunidad de Comaltepec En la cuatro veces heroica Zacapuáxtla Puebla El 60 aniversario De la educación indígena Pero hoy No solo celebramos al pasado Sino que también Miramos hacia el futuro Con esperanza y determinación Reconocemos los desafíos Que aún enfrentamos En nuestro camino Hacia una educación indígena Verdaderamente inclusiva Y equitativa Nos comprometemos Para seguir luchando Por el acceso universal A una educación de calidad Para todos nuestros hijos E hijas Un compromiso Que refleje nuestra creencia En el potencial ilimitado De cada individuo Para alcanzar grandes alturas En este día de fiesta Extendemos nuestro Más profundo agradecimiento A todos aquellos Que han dedicado Sus vidas A la causa De la educación indígena Maestros Líderes comunitarios Padres Y especialmente A nuestros estudiantes Quienes son la razón De ser de nuestro trabajo Y nuestra inspiración constante Que esta celebración Nos llene de renovada Determinación Y orgullo Por quienes somos Y de donde venimos Que nos inspire A seguir construyendo Un mundo En el que la educación Sea un faro de esperanza Y oportunidad para todos Sin importar su origen O su cultura Desde Zacapaxtla Celebramos 60 años De educación indígena En México